Irving Lozano, delantero del PSV, tiene el propósito de ayudar a su equipo de Eindhoven a seguir con el buen paso en la Liga de Holanda cuando reciban a Jeremben en partido la fecha 24. Curiosamente, en la fecha 4 del torneo, Jeremben logró derrotar 2-0 al equipo rojiblanco, en la que Chucky vio la tarjeta roja. Desde aquella expulsión, Lozano ha sido inamovible en las alineaciones de Philippe Cocu y junto a Marco Van Ginkel formó una dupla que ha anotado 22 de los 40 goles que el PSV acumula, 13 de los cuales son autoridad del canteriano de Pachuca, quien es el actual líder de goleo en Holanda. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.